Las Smartbands o pulseras inteligentes han revolucionado la forma en que monitoreamos nuestras diferentes actividades y a diferencia de los Smartwatch, las Smartbands se centran en funciones esenciales, como el seguimiento de la actividad física y las notificaciones básicas con el objetivo de ofrecer una experiencia sencilla y enfocada para mejorar nuestro bienestar. Sin embargo, lo que hace que esta Smartband sea realmente extraordinaria, es su capacidad para proporcionar una amplia gama de funcionalidades que se asemejan a las de un Smartwatch o reloj inteligente, a un costo menor a lo que sería un Smartwatch. Así es como el día de hoy te voy a presentar la Smartband Huawei Band 8, la cual despertará tu interés, ya que entre sus características más destacadas están, su elegante pantalla de alta resolución de 1,47 pulgadas, su avanzado sensor Huawei TrueSync 5.0, que te permite monitorear tu ritmo cardíaco en tiempo real y medir tus niveles de oxígeno en la sangre. Tiene la capacidad para hacer seguimiento de la calidad del sueño y del estrés, cuenta con 100 modos de seguimiento deportivo, puede alertar de notificaciones de apps, responder aplicaciones y llamadas entrantes. Y además, es resistente al agua por 5 ATM, es decir que se puede sumergir hasta 50 metros. La Huawei Band 8, posee un diseño de 8.99 milímetros de grosor y un peso de 14 gramos sin correa, que esto es un peso muy ligero. Respecto a la autonomía, soporta hasta 14 días de duración de la batería, con 9 días como el promedio de uso típico. En cuestión de carga, esta es magnética y se completa en 45 minutos. Además, las correas de esta pulsera se pueden quitar con facilidad mediante un simple movimiento, permitiéndote combinar diferentes opciones y estilos a tu gusto. Cuenta con GPS integrado para que puedas hacer tus ejercicios sin llevar el celular a todas partes. Con los 100 fantásticos modos de entrenamiento a tu disposición, la banda reconocerá incluso cuando estés corriendo o caminando, y en natación detectará automáticamente cualquiera de las cuatro brazadas. También incorpora un algoritmo de inteligencia artificial nuevo y mejorado que realiza un seguimiento de la frecuencia cardíaca a las 24 horas del día y te informa de inmediato si hay alguna anomalía. Y en salud para la mujer, esta banda puede ayudar a realizar un seguimiento del ciclo menstrual y anticipar el siguiente periodo con antelación. En general, la Huawei Band 8 se destaca como una SmartPan que fusiona lo mejor de la tecnología y el diseño para mejorar tu vida diaria. Es una compañera confiable que te mantendrá conectado, informado y enfocado en tu bienestar en cada paso del camino. Muchas gracias por haber llegado al final del video, si te gustó suscríbete, activa la campanita y dale like. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.